Mira que tengo aquí. Estaba rebuscando en un cajón un adaptador del Garmin para la carrera del domingo y me he encontrado 170 y pico dirhams de la última vez que estuve en Marruecos, que eso hace creo que son ya 10 o 12 años, cuando iba en 4x4, en camiones 4x4 había llegado a bajar a Marruecos. Esa fue la última vez y bueno, repetimos otra vez la aventura del desierto. Al ver el dinero me he acordado que ha salido la ruta de Marruecos, un vídeo, me llegó un correo, por lo que voy a verlo y a ver qué tal son las etapas y bueno, a ver qué susto dan. Venir a verlo y lo comentamos. Para este 2023 regresamos a un formato de viaje, desde las montañas del Atlas a las dunas del desierto. Seis etapas, del 30 de abril al 5 de mayo. En un trazado inédito... Quiero decir que hay una persona, Marv Bici, creo que me lo dijo, que estuvo en la presentación, que ya me chivó que este año iba a haber montaña, que suele haber un año más de desierto y un año que lleva un poquito más de montaña. Y este año es más de montaña. A ver qué tal es. Bulmandades, Bulmandades. Distancia, 89 kilómetros. Desnivel positivo acumulado, 2.131 metros. Dificultad, 4. Bueno, primera etapa, 89 kilómetros, 2.131 de desnivel. A priori, los caminos no son excesivamente malos los que yo he hecho. Yo una vez, con un 4x4, entré por la garganta del Dades, dormí arriba que hay un plató, hay una zona plana, pero no sé, como a 3.000 metros, o sea, una brutalidad, y bajé por las gargantas del todo. Son caminos, caminitos que van haciendo, y no es tan mal. A priori, esta etapa, o sea, es dura, pero podría ser una cosa que se hace asequible. Una cosa de fin de semana, claro. Esto es la primera, ¿no? Se van sumando. Lo que me da miedo de esta etapa es el tiempo de corte. No sé qué tiempos de corte hay, claro, son muchos, es bastante desnivel, por lo que la velocidad media bajará muchísimo. Pero bueno, yo estoy más acostumbrado a hacer salidas de montaña que no salidas llanas. Donde yo vivo, podemos hacer en rutas de 40, 50 kilómetros, desniveles de 1.000, que viene a ser la mitad que esto. Entonces, bueno, puede ser asequible la primera, no me da miedo, yo creo que la puedo llegar a hacer, dependiendo mucho del tiempo de corte. Vamos a por la segunda. A ver la etapa 2. Etapa 2. Bulmandades, Nekop. Distancia, 106 kilómetros. Desnivel positivo, 1.830 metros. Dificultad, 4. Esta zona creo que no me la conozco. Primera etapa en línea de la carrera, y aunque una etapa de montaña, no encontraremos grandes desniveles positivos. La jornada arranca con un enlace por asfalto, que nos dejará en una pista durante la cual atravesaremos varias aldeas, siempre paralelos a un gran hueco. Tras un tramo ratonero y lleno de cruces y cambios de dirección, nos adentraremos en las montañas del Sagro Marroquí, en sus estribaciones más orientales. Durante 40 kilómetros iremos ganando altura, para llegar hasta los 2.000 metros. Bueno, esta etapa, a priori, lo que la puede hacer muy pesada, es si hay el FESFES, o sea, si hay el, creo que se llamaba FESFES, si el camino está muy bacheado, esto que hace el, esto que son baches, 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 te puede llegar a moler eso. Pero bueno, puede ser que en esta zona todavía el terreno esté bastante compacto, y se pueda llegar a hacer más o menos. Vamos a ver la tercera. Etapa 3. Nekot-FESU. Distancia 132. Esta ya me da miedo, porque estoy viendo 132 kilómetros, o sea, muchos más kilómetros que las anteriores, y solo 1.000 de desnivel. O sea, que aquí ya hay gato encerrado. Y te están poniendo dificultad 5, más dificultad que las anteriores. Esto quiere decir que o habrá bancos de arena, los caminos estarán súper bacheados, o alguna cosa rara pasará. A ver qué dicen. De momento no se ve que pasen por arena, por bancos de arena. No sé por qué le ponen dificultad 5, debe ser por la zona pedregosa que han comentado, supongo. Y por el tiempo de corte. Porque 132 kilómetros, salen unas buenas horas, por rápido que vayas. De alcanzar el campamento, con más ambiente de toda la carrera. Una noche inolvidable de convivencia y autosuficiencia. Etapa 4. FESU-MERSUA. Distancia 131 kilómetros. Mismo kilometraje, misma altura y misma dificultad. Estas son las que más miedo me dan. Las etapas tan planas, donde tienes que meterle mucha velocidad a la bicicleta. La media tiene que salir alta. Esto es lo que más miedo me da, porque yo no estoy acostumbrado a esto. Y la verdad que esto, aquí las piernas arden. Desde allí, un largo tramo de navegación, manteniendo el rumbo fijo. Para alcanzar un paso muy arenoso y pedregoso, a partir del cual tomaremos una pista, que evitando unas dunas y un gran huet, nos dejará en la segunda parte de la especial. Un tramo de pistas arenosas típicas de la zona, con grandes roderas y muchas pistas paralelas. Los últimos kilómetros del día cambian de escenario, atravesando un gran río de arena por un paso inédito en la prueba, justo antes de llegar al campamento, donde nos instalaremos las próximas dos noches. Una jornada que junto a la anterior supone... Aquí es donde está la dureza de toda esta zona. Te puedes meter en unos bancales de arena y de piedrecita suelta. Yo la he pisado con coches y con camiones y la verdad que era una brutalidad. Tenías que bajar presiones y te podías... Habían trampas, te podías quedar encallado en una zona que parecía un plano. Etapa en bucle, un recorrido clásico alrededor de los distintos cordones de dunas que hay en la región de Mersuga. Recuperamos una travesía utilizada en otros años, en una zona más alejada que en ediciones anteriores. Después de una salida inédita, desde el campamento buscaremos las dunas por pistas y pequeños cañones, cada vez menos evidentes y más revirados. Después de dos kilómetros de arena, alcanzamos una gran planicie, que siempre, rumbo norte, nos lleva... Aquí por lo que he visto hay un paso de dunas y estás rodeando el Erchevi, que todo esto es caminos con arena, o sea, duro, puede ser bastante durillo. Más todo lo que se lleva acumulado ya del anterior. En principio son 98 kilómetros y casi mil de desnivel, no parece mucho, pero aquí debes estar muertito ya. Esta es como la etapa típica de Marruecos, donde todo el mundo vamos con los coches, con las motos, toda la zona del Erchevi, o sea, el típico desierto y la zona donde es más bonita, entre comillas, o más típica. Puede ser bastante duro esto, en esta zona. Claro, en esta zona todo lo que es el Erchevi hay arena y lo que lo rodea son pistas. Pueden ser pistas rápidas, pero depende de dónde te metas, hay arena también en el camino. Debajo de las piedras, si está muy pisado, hay arena. Puede ser bastante cansado. Cuando dice wet, se refiere a ríos secos, que normalmente tienen arena y a veces son como de piedrecita, pero es como si fuera una rambla. Aquí en España se le llama una rambla o una cosa así. Y suelen ser muy dificultosos de circular por ellos. A ver, cuando es cruzarlo no pasa nada, pero si hay que circular por dentro, la cosa se pone pesadita. Y hay que tener mucho cuidado si llueve, porque te puede venir agua súper fuerte y rápido y no te das cuenta. Bueno, y esto es todo el recorrido, ¿no? Venimos del Atlas hasta la zona del Erchevi. Puede ser súper bonito, pero va a ser increíblemente duro por todo lo que se acumula. Vamos a intentar disfrutarlo y acabar las etapas que pueda. Tampoco me quiero dejar la vida ahí, pero bueno, yo creo que las dos primeras, las de montaña, hasta ahí yo creo que bien. Lo que puede ser mortal son las etapas planas. Bueno, pues nada, a ver cómo va la cosa, porque esto empieza a dar miedito. Creo que quedan, estamos a febrero, 2 de febrero, febrero, marzo, abril. Quedan tres mesecitos, apenas tres mesecitos. Y esto está aquí encima, pero ya. Ya tengo cosquillitas en el estómago.